¿Qué es lo que explico en el libro? Y que la construcción de carreteras se está haciendo para facilitar el acceso a estos recursos naturales de los que están recibiendo las concesiones de estos recursos, que son las transnacionales. Pero hay una reprimerización de la economía y que se ha agravado específicamente con estos gobiernos progresistas. El caso más extremo es el de Bolivia. Es decir, que sus exportaciones han llegado a depender en más de un 90%, un 93-94% de la exportación de materia prima. A pesar de esto, la dependencia de la exportación de materia prima está pasando en el 93-94% y esta dependencia se ha incrementado especialmente a partir de 2005-2006. Entonces, eso muestra que esta condescendencia de los países sin importar el patrón de población, de asentamiento de población, depende básicamente de cuatro puntos históricos claves, que son en gran parte construcción de caminos. Tenemos en primer lugar el tratado de 1904 con Chile, que es producto de la guerra del Pacífico, por la cual Bolivia pierde todo su litoral. El mismo año se firma el tratado de Petrópolis, que es producto de la guerra del Acre con Brasil y movimientos separatistas armados por los brasileros, por el cual perdemos el Acre y parte más del Mato Grosso también. Luego tenemos el Plan Bohan, que es un plan impuesto por los Estados Unidos, que viene a reemplazar las redes de ferrocarriles por una serie de caminos. Tenemos el Plan IRSA, que como orientación camionera se inicia antes del 2000, en Bolivia en 1994, con la constitución de la red vial fundamental. El caso de Bolivia es el más trágico de cómo las transnacionales van dibujando el mapa y van no solamente dibujando las territorialidades, sino también forzando la conformación de las poblaciones. Las potencias colonialistas e imperialistas siempre han actuado a través de aliados para constituir su poder en sus enclaves. Tenemos el caso de Israel actualmente, que se iba al otro puente del imperialismo a controlar a los países árabes y persas. Pero Brasil es un caso interesante, donde el Estado respalda con fondos públicos a sus empresas para transnacionalizarlas. Bueno, lo que yo destaco es esto, que hay un cambio geopolítico. Entendiendo la geopolítica, por quién tiene el poder sobre el territorio. Esto está llevando a una buena parte del saqueo de los recursos naturales, etc. Y se divide a través de un plan IRSA-CA y el plan Puebla-Panamá en Centroamérica y México, que ahora le llaman Norteamérica. Y Sudamérica queda con una propia institución que viene a ser el sur. O sea, que se construye dentro de los límites geopolíticos determinados por el imperialismo, por Estados Unidos. Y Latinoamérica está yendo a una reprimadización de su economía muy peligrosa, porque además en este caso, a diferencia de décadas anteriores, de cómo era la situación de antes, está perdiendo la capacidad de producir sus propios alimentos. Y el problema es que ahora, para las nuevas generaciones, es decir, se ha perdido esta visión. Y lo que se ve a través del desarrollo social, de los movimientos sociales que se dan en Latinoamérica, es que no puedes entender Bolivia si no entiendes Latinoamérica. Y en general no puedes entender Latinoamérica, lo que pasa en Perú y en Colombia, si no entiendes la realidad latinoamericana. Bueno, lo que quiero señalar es que el libro no es un tratado histórico. Es una interpretación y en gran parte es una recopilación de datos que han sido olvidados, específicamente en el caso de Bolivia. Entonces aquí analizamos las pérdidas territoriales bolivianas, desde el punto de vista de la historia oficial de un patrioterismo que divide en buenos y malos.